La Copa se queda en la región metropolitana. La Asociación Santiago fue la mejor de los campeonatos nacionales de clubes BTR 2011. Rienda suelta a los equipos que la componen, Universidad de Chile y Tomás Bata. Después de extensas jornadas de partidos decisivos, el encuentro que decretó el triunfo de la Asociación Santiago fue la final de adulto femenino. Si Universidad de Chile ganaba, listo. Pero la Asociación Universidad Católica quería estrechar el medallero con su club homónimo. Partió imponiéndose el elenco cruzado con goles de Sofía Levy y María Paz Jiménez. Parecía que la UC daba el batatazo, pero las azules descontaron mediante Quintud Hidalgo. Empataron tras remate de Roberta Urrea, desviado en Macarena Ramos. Y luego, gran efectividad de la Robe. Tres goles más para el 5-2 final y el título de la asociación. Contenta, súper feliz que como equipo hayamos podido darle una alegría a todo nuestro equipo, a todo nuestro club. Fue la medalla de oro necesaria para cerrar el triunfo. Porque antes, Tomás Bata, el otro club asociado, había obtenido el primer puesto en infantil masculino y juvenil femenino. Los hombres batieron 5-0 a Miguel León Prado, mientras que las chicas vencieron 2-0 a San Agustín. Todos pusimos todo lo que pudimos, jugábamos a lo mejor. Y el otro equipo también jugó muy bien. Llevamos el mejor nivel, cuento yo. Y vamos a ser mejor vistos, porque como un campeón más en el club, sí que todo bien. La asociación Universidad Católica, por mucho que batalló, no pudo alcanzar las 6 medallas doradas de Santiago. La UC obtuvo 4, dos de ellas en la gran jornada final del domingo 8 en el GOM. Una fue en infantil femenino. 2-1 ganaron a la U. Excelente, porque no estaba jugando muy bien, que digamos, pero le puse huevos, como le dice el Mauro, y pude meter el gol. Y la otra, si bien el título estaba definido, tuvo un gusto especial para los cruzados. En adulto masculino, 9-2 apabullaron en el Clásico Universitario. De paso, la UC clasificó al próximo sudamericano de clubes a jugarse en Buenos Aires. No teníamos idea si ganando nos llevábamos el triunfo, pero, o sea, la copa grande, pero en verdad es lo mismo. Salimos a ganar y queremos empezar este año de otra forma, así que felices por eso. En tanto, la asociación San Miguel acabó en el tercer puesto del medallero. Colaboró para eso la victoria de León Prado en juvenil masculino. 9-1 en la final ante la UC. Se jugó muy bien y refleja todo lo que hemos hecho durante el año. Ha sido un gran equipo y un gran grupo humano. La jornada también incluyó las premiaciones de cada serie. Al mediodía se condecoraron las categorías menores, que definieron a sus ganadores en septiembre pasado, como complemento a la Copa BTR Joan Sabaté, que ganó Chile. Y al final de la jornada, medallas para las categorías que disputaron finales ese domingo. Además, se premiaron a los mejores arqueros y jugadores de campo de cada serie. El detalle de todos ellos ha sido publicado en nuestro sitio hockeypatín.cl. Ahora, a disfrutar de las vacaciones, hoquistas, puesto que ya sabemos a la asociación que fue campeona nacional. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias.